Buena jugada de Bertochi. El centro vendrá para Quiroga en el segundo palo. Se va a mover Garrido. La pelota viene para Garrido y le da el arco seguro. ¡Le dio Garrido! ¡Nereo Champan espectacular! ¡Nereo Champan impresionante! ¡Nereo Champan estupendo! Evitó que Garrido haga un golazo. Eso esperaba Patronato de Garrido. Justamente que tenga ese tipo de remates. Bueno, recibió una pelota bárbara de Bertochi. Tenía espacio para acomodar su cuerpo y teledirigir aquel remate. Lo vio Bertochi agarrido y sacó un remate bárbaro que exigió y mejoró a Champan.